Estamos muy bien, muy bien, muy bien. El camino de este huevón se va a funcionar. Espérate. Creo que estoy distorsionando. Si no, venía. Un besito. 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 De 11 pedidos de Sancho. Se tiene más guapa. Un besito. Un besito. Un besito. De ella, de puta, ya dormí hasta la herida. Y me dormí. Un besito. Un besito. ¿Cómo pasamos? Ya hubo una desplina. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? Buenas, Martín. Jajajaja. Hay cambio de clima cada dos horas en su sitio. Si. Y ya estamos. Cuando quiera... ¿La lista? ¿La lista? A ver, a ver. ¡Chino! ¡Chino! El último cambio. ¿Cómo no me dice Chino? ¿La lista? ¿La lista? ¿La lista? Ya. ¿Cuándo es? Buenas. 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 Cuénten euros. Buenas de colegios. Buenas. se esta cayendo, se esta cayendo, se está cayendo, se está cayendo oye Coqui tu llegas temprano compa, estas llegando tarde ahorita si, yo no se quedaba cayendo, pero una hora es perdido acá no estoy de que he salido 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 no se lo vean no se lo vean ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 Salón ¿Dónde sigue Salón? Allá ¿Estás filmando? Sí Ese yo creo que se lleva en mi salón, en el medio ¿No? Y yo subí a la biblioteca ¿No? No, hombre, este muro de... ...menocía Bueno, les había jalado... ...con libros ¿No? 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 ¡Jajaja!